Juan Antonio Martínez Guevara es un campesino que hace más de 15 años dedica su vida a la agricultura y a la crianza del ovino caprino. Está asociada a la cooperativa Luciano Tamayo Martínez de la demarcación de Mota II en el sureño municipio de Pilón. Tengo una extensión territorial de 67 hectáreas, dedicada fundamentalmente a la ganadería ovino caprino, aunque también tengo ganado mayor pero bueno en menos escala, fundamentalmente ovino caprino. También tengo dos hectáreas de tierra dedicadas a los cultivos varios, fundamentalmente las hortalizas, cebolla, tomate, pepino y otras producciones. Y también se intercala en otros periodos de tiempo el maíz, el boniato, el yuca, es decir que se diversifica las producciones y aunque sea en menores escalas pero se tienen también algún nivel de resultado. Aunque también en la finca existen producciones de mango, bizcochuelo, aguacate, plátano fruta, plátano macho, plátano burro, es decir que está bastante bien diversificada la finca y tenemos también garantizado un nivel de alimento animal, caña, quingra, entre otras, para las especies de ovino caprino y para las vacas también. Cuando se habla de esfuerzo y constancia al trabajo, ahí está Antonio, quien ha recorrido el camino de su padre. Tony, como cariñosamente todos le llaman, tiene proyecciones futuras. Estamos previendo un proyecto para la producción de carne de ovino caprino. En ella pensamos llegar a 200 reproductoras que ya tenemos también diseñado cómo vamos a hacer el proceso para la ceba de ovino. Estamos ya también preparados un nivel de recursos ya para las tarimas, para cebar los animales. Esto pensamos cómo estar más o menos con 40 animales para la ceba de ovino. De sus producciones son varios los beneficiados. Generalmente es frutas eléctricas para el turismo y el resto pues directamente a la población, para allá para Cópio y el municipio. Las hortalizas, viandas, pastos, forrajes, frutales y la crianza animal son producciones por las que apuesta Tony y su familia para autoabastecerse y ayudar así al municipio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma